En horas de la mañana de este último jueves se realizó la audiencia de prisión preventiva contra el supuesto agresor de dos menores de edad, Winston Salas, padrasto de los menores a quien se le dictó prisión preventiva de seis meses. Se les indica que agredía a estos menores junto con su progenitora Evelyn Wilka, según expuso el fiscal de Santiago Franklin Chirinos. De acuerdo a las versiones de los menores, este le agredía física e hizo tocamientos indebidos. Se ha determinado que los menores de iniciales de SQH y BPRH han sido víctimas de maldato físico y psicológico por parte de los imputados Winston Salas, Caguana y Evelyn Beatriz Wilka Ramírez. Hechos acontecidos entre los primeros días del mes de abril del año 2018, en el año nuevo de los imputados, donde el imputado Winston Salas, Caguana, ha agredido físicamente tres oportunidades al menor agravado de iniciales de SQH de cuatro años de edad. En una de esas oportunidades metió al menor al baño del inmueble, donde lo agredió violentamente, incluso llegando a golpear la cabeza del menor contra la pared del baño. La segunda vez, el imputado utilizó un cable de cotón eléctrico con el cual golpeó violentamente al menor en diferentes partes del cuerpo, mientras que en la tercera oportunidad el imputado amarró con un pasador las manos del menor para seguidamente proceder a meter el rocoto en la boca, para lo cual el imputado compraba ese producto de la tienda que se encuentra próxima a su inmueble. El abogado de la Defensoría Pública confirmó que sí hubo agresión a los menores, de quien solicitaron su prisión preventiva porque no contaba con arraigo domiciliario y laboral, ya que sólo trabajaba en un taxi alquilado. Sobre la inspección al domicilio de un patrocinado que se tiene y el fiscal ha hecho un realce en que se ha encontrado cable eléctrico, pero este cable eléctrico se ha encontrado en calidad de un rollo, lo cual si presumimos que este cable eléctrico habría sido usado para maltratar a los menores, en especial en el primer año de cuatro años, este cable habría sido trozado, habría sido, de cierta forma, se hubiera encontrado un pedazo de cable y mató un rollo entero, porque es ilógico que se hubiera un rollo entero para el resultado. Además el imputado Winston Salas contaba con tres procesos judiciales suspendidos, uno por atentar contra la autoridad, por conducir en estado de ebriedad, Wesley Astete, fiscal del primer juzgado, mencionó que seis meses es necesario para pasar a la investigación preparatoria, pasándose en los informes de los especialistas y los médicos legistas, que anunciaron que sí hubo agresión recientes y pasadas, que fueron tomadas muy en cuenta. Los especialistas en este caso, tanto los médicos del centro de salud como los médicos legistas, refieren que las lesiones son de data antigua y de data reciente, de donde se podría presumir que la agresión no fue solo en ese acto, sino en momentos anteriores. Muchos de los casos que tenemos de imputados que dicen ser taxistas, por eso les preguntamos en las generales si tienen licencia, porque no es novedad que hay muchos que se dedican al servicio de taxi, que no tienen siquiera la licencia de conducir, o de esa forma desbaratar que no sería cierta la ocupación que ellos refieren tener. Tenía antecedentes por tres sentencias que se han dictado a pena suspendida, lo cual se ha tomado en cuenta, y si bien no se le ha considerado como reincidente, porque la norma dice que sea pena efectiva para la reincidencia, se le ha considerado como habitual. La norma dice tres hechos en cinco años, habitual. Y es incluso la pena por encima del máximo. Por encima del máximo se eleva un tercio más. Al finalizar la audiencia de dictado de prisión preventiva, familiares del sujeto agredieron a la prensa, donde se oponían a que les filmen y tomen fotos, lo cual fue rechazado. En el último 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 No. 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 La.